Música Bienvenidos al canal de tu equipo Este sábado a las 2 de la tarde toca comer con el Celta que juega su partido contra el Villarreal Se presenta el Villarreal en Vigo con las bajas de los internacionales Gerard Moreno y Jeremy Pino pero recupera al lateral argentino Juan Foyt Ocupa la duodécima posición en la tabla con 15 puntos 3 más que los célticos y todavía cuenta con bastantes posibilidades de pasar la fase de grupos de la Champions League Su afición este año no está muy contenta solo lleva 3 victorias de las 12 jornadas que llevamos y en los últimos 4 partidos ha cosechado un empate y 3 derrotas y se encuentran lejos de los puestos que últimamente solía ocupar En las dos últimas visitas del Villarreal a Vigo se llevaron la victoria en el 2019 un gol de Trigueros en el descuento y el año pasado después de que no se echara el Ibiza de la Copa un 0-4 que ya figuraba en el marcador a la media hora de juego fruto de varios regalos increíbles para un equipo de primera división El resto del tiempo el Villarreal se dedicó a sestear y dejar que pasase el tiempo Por su parte el Z recupera a Santi Mina y Bryce Méndez pero pierde al peruano Renato Tapia y al capitán Hugo Mayo que serán suplidos por Bertrand y Kevin Ambos equipos necesitan ganar Parece ser que esta temporada ni Emery ni Caudet están encontrando la llave que necesitan para que sus equipos funcionen El Villarreal está lejos de lo que se esperaba de él en esta temporada y aunque es cierto que ha tenido importantes bajas su juego no está de acuerdo con la plantilla que tiene aunque puede ser también que esté notando su paso por la Champions League El Celta y su afición están pletóricos por la remontada de la última jornada sobre el Barcelona aunque también está lejos de lo que se esperaba de ellos para este año Se nota mucho el bajón de aspas que esperemos que con los dos goles al Barcelona vuelva a alcanzar su nivel y su alegría y la falta en varios partidos de Tapia que de todas formas tampoco está siendo el de la temporada pasada aunque está siendo suplido con mucho éxito por Fran Beltrán Buena oportunidad para el Celta para levantar el vuelo ante un buen rival y para hacernos ver que la remontada ante el Barcelona no fue flor de un día Nada más, si te ha gustado este comentario dale a like y suscríbete a nuestro canal y ante todo a la Celta El Celta Ya está ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que pasa? Oh, no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?